Hola amigos, les saludan José y Rubén Esa roca, donde yo me escondo Esa roca, es Jesús No confío, en las cosas del mundo Él me guía, con su luz Yo mi fe y mi esperanza las tengo juntadas en Cristo Él es fiel y me ayuda y promete a mi lado estar No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme Pues mi vida descansa y segura en la roca está Esa roca, es mi Cristo Mi fe desvanece si dejo de verlo a Él Esa roca, es mi Cristo Yo sigo adelante, pues siempre en su mano Me sostendrá Esa roca, es mi Cristo Esa roca, es mi Cristo Mi fe desvanece si dejo de verlo a Él Esa roca, es mi Cristo Yo sigo adelante, pues siempre en su mano Me sostendrá No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme No hay nada en el mundo no